hola amigos os presentamos hoy una crabline e2 modelo de 2017 un barco en un estado impecable como veis tiene el acabado sidec acabado con efecto óptico teca pero este de material en goma un material muy polivalente un material con un tratamiento hidrófugo que se seca enseguida cuando luego baldeamos el barco unas tapicerías en acabado en esos tonos crema que van a juego con el suelo en teca y vamos a subir al barco un barco como os decía del año 2017 un barco que cuenta con 68 horas en el motor un mercruiser 4.5 en seis cilindros con 250 caballos bravo 3 doble hélice que nos hace más fácil la maniobra tenemos una zona fantástica aquí en proa que además podemos complementar con unos cojines para hacer todo un solarium el barco viene equipado con un molinete eléctrico con lo cual lo que es la maniobra de fondeo se nos facilita enormemente no tenemos que estar tirando manualmente del ancla aquí veis con cadena de acero inoxidable es un barco muy práctico un barco que puede cubrir las necesidades de una familia es un barco homologado para ocho personas y un barco con muchos espacios para tomar el sol aquí por ejemplo tenemos el solarium con una sola mano ponemos esta posición o ponemos totalmente tumbado como una cama bueno si queréis saber más es un barco también tiene un cuarto de baño un aseo si queréis saber más pues no dudéis en contactarnos